En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 23 de mayo. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre, y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 38 al 40. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los discípulos que caminan junto a Jesús, les cuesta entender y vivir la vida que Jesús propone. ¿Y de qué paciencia se llena el Señor para seguir enseñando, para seguir dando a conocer al Padre? Y a los discípulos les cuesta aceptar y entender que el Espíritu de Jesús sopla como y donde quiere. Y es por eso que prohíben a otros, que no son del grupo, hacer lo mismo que ellos hacen. Les cuesta entender que Dios sopla de muchas maneras, de que no usa nuestros parámetros. Y Jesús les dice otra novedad que es muy buena. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y ha pasado muchísimo tiempo, desde que escuchamos esta novedad. Y seguimos polarizados. Seguimos siendo celosos. Y nos cuesta entender el orar de Dios. ¿Cuánto tiempo y situaciones perdidas en enfrentamientos? En querer o pensar muchas veces, ser los únicos que hacen las cosas bien. Que los demás no pueden, no son de los nuestros. ¿Cuántas realidades en nuestras comunidades, en nuestra sociedad? Al menos si nos dejáramos formar por el Espíritu de Jesús, mirando y agradeciendo todo lo que Él obra por fuera de nuestros grupos. Yo creo que se fortalecería la comunión. Qué bueno que en esta oportunidad podamos decirle al Señor, danos un corazón humilde y fraterno. Que no sea celoso ni posesivo de tu amor. Que sea servicial. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. Un abrazo fuerte. Pasa por mí. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias por ver el video.